Muchas gracias, Nacho. En efecto, nosotros también esperamos que exista responsabilidad por parte de esta empresa que incluso en el último cuarto tuvo 29 mil millones de dólares en ganancias. Y vamos a cambiar de tema para hablar sobre las vacunas porque hoy se espera otra protesta en el Departamento de Policía de Chicago por el mandato de la vacuna contra el COVID-19. El presidente del sindicato de los uniformados dijo que unos mil agentes podrían regresar para mostrar su inconformidad con la orden que entró en vigor hace una semana y que además está siendo retada en una corte. Ellos piden que vacunarse sea una decisión personal y no un mandato. El líder sindical también dijo que buscará la sustitución de los 30 miembros del Consejo Municipal que apoyaron la orden de la alcaldesa Lori Lightfoot.